Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, como usted bien sabe, la reforma del sector del vino y la uva dejó sin efecto los antiguos derechos de plantación para pasarlos a autorizaciones administrativas. Se produjo, por tanto, una especie de fiebre de compra-venta en el que nuestra comunidad salió beneficiada. Esa balanza de compras de derechos y de venta de derechos, yo creo que benefició a nuestra comunidad seguramente por el potencial que tiene y el músculo que tiene el sector del vino. Nos preocupa, señora consejera, un par de cuestiones. Nos preocupa cómo se está gestionando esta conversión. Sobre todo el tema de las nuevas plantaciones del 2016 y las autorizaciones y también qué incidencia está habiendo en la certificación con el SIPPAC. Ya sabe usted que hay, le voy a poner un ejemplo, una parcela que tenga cuatro hectáreas, el SIPPAC dice que hay 395. Me gustaría saber exactamente la consejería, su consejería, cómo va a valorar esas pequeñas pérdidas. Pues ya sabe que es que se puede incluso a tener que retirar todo el viñedo y es preocupante. También el silencio administrativo, es decir, las nuevas plantaciones, estas nuevas autorizaciones, ahora mismo hay muchas de ellas, usted lo sabe, no están teniendo respuesta de la consejería. Nos gustaría saber si eso es desestimatorio porque, según la ley, sí. Si le parece bien, entienda por planteada y formulada la pregunta. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Sí, es cierto que es un sistema nuevo al que todos nos hemos tenido que adaptar, pero no es menos cierto que se ha conseguido un procedimiento ágil. De hecho, gracias al esfuerzo de los profesionales, sí que le puedo decir un par de datos. Y a pesar de que la previsión de conversión de los derechos y autorizaciones está previsto hasta el año 2020, del total de las solicitudes, el 93% ya han sido resueltas. Es decir, ha habido un 7% de incidencias, efectivamente, en unas ocasiones, precisamente por incompatibilidad, por ser masas forestales, otra con pastos, con caminos, también algunas con el SIGPAC. Y gracias a que tenemos los vuelos se ajustarán las medidas y problemas también con nuevas parcelas de concentración y con duplicidades. Pero creo que es importante que tenga usted un dato. Hay un 7% de incidencias y se están resolviendo todas. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Castaño Sequero. Bueno, señora consejera, tengo que reconocerle una cosa. Nosotros hemos registrado una proposición de ley y yo le reconozco que el tema es complicado y la verdad es que hay que entenderlo bien. Usted ha hablado de un 7% de incidencias. No es lo que a nosotros nos llega. Nos llega que las nuevas plantaciones, la del 2016, y sobre todo el problema de los derechos, de los derechos que se compraron a otras comunidades. Ya sabe usted, y le digo de memoria, que creo que empieza a contar el derecho después del arranque del viñedo. Según la ley, creo que son 6 años. Creo que son 6 años. No estoy seguro si 6 o 8. Pero cuando viene de otras comunidades, son dos años. Entonces, claro, nuestros viticultores, por decirlo de alguna manera, entre comillas, se la han jugado. Porque hay que plantar. ¿Cuándo hay que plantar? De enero a marzo. Y claro, al final el tiempo se va. Ellos están nerviosos porque nos comunican que, bien, han hecho la PAC. Hay incidencias, porque cualquier incidencia ya sabe usted que ese anticipo de la PAC te lo para. Incluso si la incidencia es muy alta, incluso no pagas la PAC. Hay un cambio de uso. Hay un cambio de uso porque podría ser, imaginemos, una tierra de secano. En este caso va a ser de viñedos. Por lo tanto, la PAC está mal. Y ahora mismo hay un silencio de la Administración a un montón de expedientes. Yo entiendo que todo lo ha llegado de golpe. Sí, yo no entiendo que la gestión es difícil. Pero, claro, a mí me gustaría, antes de debatir esa proposición no de ley, saber exactamente si su consejería se está poniendo, pues eso, con el traje de faena e intentar sacar, que yo entiendo que han sido muchos de golpe, todas esas autorizaciones adelante. Porque sabe que, según la Directiva Europea, esos viñedos se pueden llegar a arrancar. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la Consejería de Agricultura y Ganadería. Mire, esté tranquilo. Y que estén tranquilos, sobre todo, los viticultores. Yo creo que ellos están tranquilos. De hecho, saben que del 56%, que es lo que se ha solicitado en este momento convertir, como le decía, el 93% está resuelto y queda un 7% con incidencias. Las que más retraso están teniendo son aquellas que, efectivamente, requieren de informes de los derechos originales que venían de otras comunidades autónomas. Pero se están tramitando todas, están llegando esas resoluciones y seguimos trabajando con las comunidades autónomas. Pero, efectivamente, el músculo que tiene el propio sector es el que está haciendo que se desarrolle por encima de la media de otras comunidades autónomas. Yo creo que más eficiente no se puede ser cuando se ha resuelto el 93% de las solicitudes presentadas. Y que, además, sobre eso, el 100% de las plantaciones han sido ya autorizadas. Es decir, todas las plantaciones que se han planteado están autorizadas. Efectivamente, no se puede, hasta el mes de mayo, hacer la revisión en campo porque, lógicamente, no van a estar plantados. Entonces, estamos esperando al mes de mayo para poder hacer las comprobaciones. Pero no solo eso, sino que yo creo que el esfuerzo que está haciendo la consejería, los técnicos y los profesionales de la consejería, viene y está absolutamente cerciorado no solo en estos derechos de autorización, en este 93% ya resuelto, sino que, además, las ayudas a la reestructuración, usted sabe que hay una ayuda directa que es para cada comunidad autónoma y, después, una complementaria que es aquello que el resto de comunidades autónomas no son compases de gastar y se pueden utilizar en la comunidad autónoma. Gracias a la agilidad en la gestión en estas conversiones de derechos, hemos conseguido que este año esta ayuda complementaria haya sido de la misma cantidad que la suma de los tres últimos años. Es decir, que nuestros viticultores van a recibir tres millones de euros más este año para reestructuración, lo cual también apoya, en el momento en que se haga la conversión, a poder actualizar. Es decir, estamos trabajando en todas las líneas. Es cierto que ha sido un sistema nuevo que se está trabajando y que aquellos temas que vienen vinculados a la gestión de otras comunidades autónomas, pues en ocasiones, al no depender solo de nosotros, llevan el ritmo que podemos en la previsión. Pero sí que me gustaría compartir con usted ese mensaje de tranquilidad a los viticultores, que sepan que estamos a su disposición para cualquier información y también colaborar en la proposición.